Jueves 20 de enero, es el vigésimo día, faltan 345 días para terminar este 2022. En 1670 se funda Maiketía. En 1830 se instala el Congreso Admirable. En 1835 Andrés Navartes, electo presidente. En 1837 José María Carreño asume como presidente provisional. En 1841 muere en Caracas el pintor de los próceres, Juan Lovera. Asumen como presidente el 20 de enero de 1843, Carlos Hublet. En 1851, Antonio Locado y Guzmán. Y en 1855, Joaquín Herrera. En 1909 nace en Valencia el béisbolista y manager Manuel Antonio Malpica. En 1909 nace el militar y político Carlos Delgado Chalbó. En 1939 se instala la Sociedad Venezolana de Pediatría y se proclama el Día del Pediatra en Venezuela. En 1954 nace el cantautor Rudy La Scala. En 1964 nace en Okumare del Tu y el Grande Liga Osvaldo Guillén. Desde 1965 es la fecha central de la Feria Internacional de San Sebastián en San Cristóbal. En 2010 se inaugura el sistema de Metro Cable en Caracas. En 2015 muere en Maracay el rapero Cáncervero. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor, y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.